Contento de que estés acá. Bueno, contame específicamente en qué estás trabajando en esta nueva Cupechevi. Esta Cupechevi vino de Juan Landa, vino de Buenos Aires, de Omar Wilky. Lo hicieron esta gente de Buenos Aires, Pérez, unos señores que nos conozco. Hicieron toda la parte de estructura y suspensión. Y a nosotros nos toca hacer toda la parte chapa, para llama, túneles, alivianarlo, armado general del auto y pintura. Día a día se va trabajando y cada vez más en las carrocerías del turismo de carretera. Como vos lo dijiste, buscando alivianar, buscando que el auto doble mejor y a su vez de que sea lo más rígido posible, ¿no? Claro, en este caso tratamos de hacerlo la parte mía. En este caso ya esta gente de Pérez se ha ocupado de la parte suspensión y estructura. Y está muy bien hecho y aparte de eso yo estoy haciendo lo humanamente posible para que queden las cosas bien, para que llegara a tener un buen auto, ¿no? Que es lo que Juan quiere. Creo que para vos va a ser una de las primeras experiencias con Chevrolet, porque siempre has estado con Dodge, con Ford, también con el Fairland de Angeletti, ¿no? Sí, con Chevrolet es la segunda vez que voy a trabajar en este caso, que estoy haciendo algo, ¿no? Ya habíamos hecho algo para Cocho López en una oportunidad. Ahora sí, estamos trabajando y muy contentos porque Juan es un gran tipo. Ya le hicimos el Dodge en su momento completo y bueno, sacamos el Dodge que para nosotros fue importante. Oscar, contame además con qué otros autos de turismo de carretera estás trabajando. En este momento especialmente en el de Juan. También hice el auto de Brescia que está acá en este momento para poder... ¿Qué faltan algunos detalles, no? En general. Muy bien, por supuesto, esperamos que sigas teniendo trabajo en la categoría porque has demostrado lo que se puede lograr aquí en este taller de la ciudad de Tandil y por supuesto que termines cuanto antes el auto de Landa porque parece que el subcampeón está bastante apurado por debutar con Chevrolet, ¿no? Sí, Juan, está bastante apurado. Nosotros también queremos que salga lo más antes posible. Así que creemos que dentro de unos 15 días más o menos ya va a estar el auto listo, la parte nuestra, y le tocará el armado general, mecánica y los últimos detalles de suspensión y todas esas cosas, ¿no? Muy bien, hasta la próxima, Oscar, y que sea con total éxito el bautismo de este nuevo Chevrolet de Landa, ¿eh? Bueno, gracias, te agradezco mucho, gracias a Rojo7000 y un saludo a toda la gente de Mar del Plata. Gracias.